hola a todos chicos chicas bienvenidos a un nuevo capítulo de preguntas y respuestas sergio marías que sabemos que ves preguntas y respuestas es un compañero nuestro y nos ha criticado dice pero como salís en pleno 2021 con un papel todavía así que hemos traído una tablet nos modernizamos sergio por comodidad vamos con eso que te parecen me gustan me gustan mucho es jorge campos portero mexicano que sepáis que me ha dicho justo antes del pyr higuita portero colombiano luego le dije jorge campos y me dice si el colombiano eso es mentira eso es mentira conozco perfectamente sé que jugaba con el 9 característico por cómo se echaba el balón acá corre el largo que se acabo de decir yo ahora mismo hostia que persona mi portero favorito de la historia del fútbol jorge campos un fenómeno un saludo méxico si juan más se pone esos calcetines llevarlos porque juan más crea moda habéis visto que cada vez que subo una foto jugando al fútbol critica que si los guantes no me pegan con las ruedas que si no sé qué el otro día vengo con unos calcetines espectaculares y me critica los calcetines que traigo sabéis que ocurre yo soy una belleza natural soy estoy esculpido por los dioses griegos y él se tiene que aditivar que si el pendiente que si el pelito de los tatus va al peluquero todos los viernes antes de jugar entonces entiendo que él le preste atención a eso la foto de los calcetines es una pena que no que no hiciera foto porque sería para ponerla ahora aquí en pequeño increíble y luego irios a su perfil de instagram por favor y decirme si un portero puede ir con guantes azules y amarillos equipación verde y botas fusión con esta cara no podéis ir hasta sin hasta sin guantes botas ni pantalones parecía ser parchís que no que hay que crear tendencia él él se viste sabes los rotuladores estos de marcar los apuntes los edding pues él va él va igual en fin bueno vamos a por las preguntas ya dejamos de darnos cera que parece que nos reímos tiene razón a los calcetines que traje el otro día eran lamentables pero escucha me vestía oscuras en cuanto toqué calcetín me lo puse no pasa nada queda entre nosotros eso es vamos empiezo yo emmanuel quevedo galindo dice hola p y a y j están de acuerdo con que la copa américa y la euro tengan árbitros de otro continente yo creo que debería ser así para evitar preferencias saludos desde perú qué piensa vale pienso me parece bien diversidad pues al final conocemos árbitros de américa aquí y allí conocen los nuestros está bien pero no creo que haya preferencias a ver chicos chicos chicas tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza de que los árbitros tienen preferencias de que los árbitros quieren que gane un equipo por favor vayamos más allá no veamos el fútbol como aficionados de bar vayamos un poquito más allá los árbitros son profesionales increíbles que además además quiero hacer mención que en esta euro el nivel está siendo espectacular espectacular y son los profesionales como la copa un pino y ningún árbitro pita un penalti porque quiere que gane ese equipo igual que ningún árbitro deja de pitar un fuera de juego por lo mismo quitaros esa idea de la cabeza de verdad el fútbol evoluciona evolucionar con él por favor iba a decir exactamente lo mismo exactamente lo mismo se nota que al final tú también juegas al fútbol y también vives eso esos compañeros de equipo cuando acaba el partido el árbitro no se ha venido a joder no el árbitro no tiene ninguna ganas de joderte ninguna de hecho de un observador que lo primero que quiere hacer es no cometer ni un solo ni un solo error me gusta el tema de que de que haya diversidad por eso porque al final el arbitraje europeo no tiene nada que ver con el con el de latinoamérica tampoco creo que dentro de europa un árbitro inglés un árbitro igual que uno español a pesar de que uefa intenta estandarizar los arbitrajes con lo cual por riqueza me gusta pero condicionar yo como soy de bilbao le voy a arbitrar mejor al atleti olvidados en la vida yo siempre que en mis partidos lo mismo que compañeros dicen es que ha venido a pitarnos en contra solo yo solo le echo en cara a un árbitro el trato que me da como persona lo único así que algunos que son muy autoritarios y otros que eso es que son un poco más razonados eso es ahí sí pero luego pitar una decisión o no es igual que si yo fallo un gol y viene árbitro a decirme qué malo que eres que las tiró fuera no hay ninguna ganas voy yo con la segunda a la madrid cuál es tu opinión acerca de usar botas de edición limitada para jugar creen que no deberían usarse y mejor dejarlas como artículo de colección qué buena pregunta yo las uso ya lo sabes cuando dice el vídeo este de mi colección de botas las uso las disfruto como un enano pero creo que es una cagada porque al final lo que tengo son 10 15 pares de botas hechas un zarrio que se las hubiera guardado pues las tendría impolutas yo no tengo botas de colección la colección de botas que tengo que además me lo preguntáis mucho por redes sociales son botas mías que he usado y que marca momentos importantes de mi vida futbolística pero yo considero que las botas están para usarlas yo por ejemplo me lo llevo a mundo de las zapatillas que me gusta mucho y eso de comprar zapatillas para tenerlas en la estantería igual que botas no lo entiendo no lo comparto y yo si ahora en mi estancia que en fútbol de emoción me compro alguna bota de edición limitada será para jugar con ella yo lo hago pero reconozco que después de hacerlo y disfrutar la experiencia digo hay que pena no tener las otra vez porque luego se la botan más en artificial se se hace enseguida almudena pino para el pyr ha habido algún jugador portero que os ha chuleado antes de tirar un penalti a mí no mira ha fallado un penalti en tercera y segunda vez cuando has tirado a veces tirado uno solo habré tirado sobre 10 más o menos ya he fallado uno y el único que fallado fue porque el portero me desconcentró total vino me ganó la partida estuvo en el punto de penalti tal llegó un momento que yo estaba para lanzar y ni lo miraba a los ojos miraba solo el balón al suelo y me lo paró el único que fallado entonces no me chuleó en ese momento pero sí que es verdad que me ganó la batalla psicológica yo no la hago la he contado ya alguna vez de la anécdota de que solamente la hice una vez en copa del rey en división de honor juvenil los cuatro primeros van para copa del rey y mola mucho porque juegas ya contra los mejores juveniles de españa y un delantero de atlético de madrid me vino a tirar una tanda de penaltis pues será para pasar a las semis le dije llevas el cordón desatado y el sin mirarse las botas me dijo yo no pero tú sí y dije a mire los cordones se los tenía atados evidentemente cuando lo miro me dice que tonto que eres tiro el penalti lo metió y pues con 18 años fue la última vez que hice el tonto un penalti ahora sí que hago ciertas cosas que los cuento en el tutorial que podemos poner aquí el tutorial que dije de penaltis pues como tratar de ponerme lo más tarde posible en la línea o pero no 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 le toco las narices porque porque llevo las de perder el tienes de ganar con lo cual sí que juvenil nunca mejor dicho es totalmente juvenil para que también era juvenil si él tuviese 30 años digo bueno pues era liado pero es que también era juvenil voy yo marina n o la pij que opinan de que se haya eliminado el valor el valor doble de los goles fuera de casa en la champions un saludo no sé qué opina no ha hablado sobre esto a mí me encanta me parece la mejor idea del mundo fue una norma que salió para animar al equipo a atacar fuera de casa es decir oye cuando estás fuera de casa no seas conservador ataca pero se consigue el efecto contrario y es que cuando estás en casa el equipo como local tiene más miedo de encajar gol que ganas de meter de meter uno con lo cual creo que al eliminar los partidos van a ser más puros decir oye no me van a meter jamás un gol que valga por dos con lo cual puedo atacar descubrirme un poquito va a ser más creo que va a ser más ofensivo a mí no a mí no me gusta me te gustaba ese rollo sí porque creo que ahí se tenía mérito se tenía en cuenta cómo planteaba cada entrenador en este caso el partido que jugaba nos planteaba igual la ida que la vuelta sabiendo el valor doble de los goles entonces creo que ahora se va a perder es un poquito el planteamiento de partido en una eliminatoria que al final a mí me parece si tienes menos condicionantes pero también yo creo que ese condicionante del valor al final encajas un gol que te puede valer por dos y tú ves a dos goles empatar la eliminatoria con lo cual creo que la gente va a ser menos conservadora de lo que ya me gustaba que saliera la alineación por ejemplo de la semifinal de champions y pensar ha hecho esto porque está jugando en casa porque está jugando fuera encontrarle un sentido táctico a lo que a lo que proponía el equipo en concreto y eso creo que se va a perder dejado en comentarios dejad que os parece a vosotros la norma yo estoy a favor creo que va a mejorar el fútbol y a juan más nivel táctico le gustaba más el tener más riqueza más posibilidades de preparar el partido es interesante bueno vamos a por las por las cortas ronda relámpago si lo conseguimos sebastián bocanegra este de fumar mucho no qué tan complicado es para un portero tener la mano pequeña conocen algún portero profesional con mano pequeña no tengo ni idea te lo dejo a ti vale lo siento no va a ser corta voy a dar una explicación explicación sobre esto yo tengo una mano talla 10 y medio muy grande la más grande es la 11 esther tiene una mano talla 7 bloca más que yo diréis claro ya es jugadora profesional y tú eres un mierdecillas y eso también es verdad pero luego me paro a pensar y digo que agarro yo con más facilidad un balón de baloncesto un balón de fútbol yo agarro más fácil un balón de baloncesto que es más grande que un balón de fútbol mi mano es más pequeña con respecto al balón pero por lo que sea lo agarro mejor creo que no es tan determinante como nos creemos con una mano grande agarrar un esférico pequeño no es más fácil que con una mano pequeña agarrar un esférico grande tiene sentido tiene sentido siguiente guard paz buenas muchachos independientemente de que hayan jugado o no a cierto nivel les gustaría ser entrenador de un equipo algunos de ustedes se preparó para ello yo me he sacado hay tres niveles de entrenador imagino que será igual a nivel mundial imagino no bueno en españa hay tres niveles que con el tercero pues puedes entrenar hasta el máximo todas las categorías la primera división y yo tengo los dos primeros niveles me falta el tercero puedo entrenar hasta tercera división o sea que sí que te molaría ser no no sabes qué pasa si tampoco va a ser corta no porque con el fútbol al final cuando te dedicas al fútbol tú lo sabes te dedicas exclusivamente al fútbol tienes mucho tiempo libre y yo en mi caso lo aproveché para formarme como entrenador a día de hoy y en el momento en el que formé no me gustaba nada ni me atraía el hecho de llegar a ser entrenador algún día pero como había tantas cosas en el pasado que no me gustaban y que a día de hoy sí pues mi cabeza pensó igual en el futuro sí que te apetece ser entrenador y ya te has quitado dos títulos que sacarte entonces yo me los saqué es curioso ahora mismo sigue sin apetecerme puedes haberte sacado el carnet de camión y ser camionero es decir no tengo tiempo libre y quiero sí pero tiene que ver con el fútbol ya bueno pues un camión que lleve porterías es que al final también tiene a mí no me gustará ser entrenador me he hecho mis pinitos como entrenador de porteros pero no me veo no me veo no me eso creo que es algo que tienes que tener esa motivación y yo no la tengo juan carlos luís carlos cequeira hola p y a que jp y j que celular llevan en el día a día yo llevo un iphone 11 pro 11 pero yo tengo un iphone 11 de empresa que no lo uso no lo uso le he puesto una doble sin a un huawei mate 20 pro hizo una grandísima inversión en él y por no andar con dos teléfonos uso con el huawei y ya dos años y pico cuando las primeras veces que llegué aquí que vi el móvil que llevaba te lo dije pedro hay que pasarse a iphone tuve iphone he sido iphone toda la vida desde el 4 hasta el 11 estuve con iphone probé huawei simplemente por el tema de la cámara leica que para redes sociales va muy bien y ahora soy android para el móvil de influencer eso es esteban garcía para el pyr si fueran ustedes directores técnicos de élite cuál sería su outfit para los partidos saludos desde antigua guatemala y vamos cuando yo cuando he escogido esta pregunta porque las he vuelto a escoger yo pedro sigue sin hacer nada he pensado directamente en pep guardiola me gusta mucho como viste jersey me parece tiene mucha clase y luego el outfit de lucho en el primer partido creo que fue del euro creo que fue contra suecia el el primero porque me parece que sí que va con una camisa blanca un pantalón verde nos vamos a poner aquí una foto espectacular yo llevaría algo así informal pero pero con clase y es que ayer vi a italia y yo lo que lo que no llevaría jamás en un banquillo es un chándalo por favor no yo no voy a hacer el chándalo es para hacer deporte yo sin entrar no voy a hacer deporte vi a los italianos el otro día en el banquillo viste esto del bigote que le estaba enseñando la tablet el analista táctico que es un jugador del mundial del 94 el bigote las gafas de pasta el traje macho y son italianos a mí me han ganado 1-0 ya total es que los jugadores llevan el mismo traje para llegar al estadio que he estado viendo fotos y tal y llevan el mismo traje gris para llegar al estadio y es que son italianos increíble 1-0 empezaron ganando luego con el himno ya metido en el segundo bueno qué me dices ronny lópez para el p y r qué me dices pedro qué harías si te llama el deportivo de la coruña para que fueses su portero vamos a te lo voy a poner en contexto no es sólo ser el portero del deporte quiere decir volverte a coruña dejar fútbol de motion no tener tiempo para s&p exclusivamente portero del deporte dejarías todo para jugar a día de hoy en el deporte me estás poniendo un caso muy extremo yo lo entiendo dentro de la pregunta vale si me llama el deporte para ser primer portero lo primero le preguntaría que me ha llamado has bebido algo si me confirma que está sobrio le diría venga perfecto pues me moriría de gusto por ir allí a ser el portero porque sería sería lo máximo de ganar una champions bueno pero cuando tú eres de un equipo poder jugar en ese equipo eso también es muy motivante y aquí me pediría una excedencia yo creo que me respetarán después de 12 años de antigüedad si tiene una excedencia de un añito para cumplir mi sueño me la respetarán si no me la respetasen me quedaría aquí claro si esto me pasa con 22 pues arranco para coluña y soy profesional del fútbol me pasa con 39 pues si a ti te llama te iba a decir el yeida no mira toda mi vida siempre he dicho y la gente que me conoce verdad que esté viendo este vídeo sabrá que es verdad siempre he dicho que dejaría todo todo lo que he hecho durante mi vida lo dejaría por jugar en el yeida siempre es el sueño frustrado que me queda no haber llegado a jugar con el primer equipo del yeida pero no lo tuviste de lejos no 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 y de hecho tuve dos años de contrato pero salí cedido tal y es es lo lo que me queda sí que es verdad que ahora mismo desde que estoy aquí es el único momento en el que comentado con amigos y tal en el que no dejaría lo que estoy haciendo por 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 jugar en el yeida no hay bueno tú por la edad todavía puedes decir ostras yo no tengo recorrido deportivo pero no la realidad es que es que eso todo tiene un momento el dejar todo tiene un momento pero ahora yeida está en en ahora mismo en segunda segunda refederación sí sí lo que sería está entre segunda y tercera claro es que es está como el deporte bueno el deporte está en primera no iríamos a jugar champions ninguno me parece escucha hablo de pedir descedencias no haces nada del trabajo de vídeos eres lo más parecido a un funcionario con lo que con lo que he estado nunca totalmente ahora estoy intentando conseguir las vacaciones que dejó que dejó fer aquí pero nada esas de momento no no me a ver si a mí me cae algo y no faltes que tú sabes que contestó un mail a las 7 8 de la tarde así que de verdad cuando haya recorrido una empresa de hecho las cosas bien pues vas un poco por libre y te lo permiten pero escucha que hay que presentar facturación hay faena bueno pues han sido las preguntas cortas menos cortas yo creo que de la historia chaval pero lo hemos pasado bien nos hemos nos hemos sido los pierras además largos pero creo que la gente la gente no se queja le mola así que nada semifinal bueno no claro la gente cuando vea este vídeo ya sabremos si inlaterra dinamarca ha pasado a eso es la final de una de las mejores eurocopas que he visto nunca increíble desde el mundial del 94 yo no estaba tan enganchado a una a un gran torne increíble o sea me lo estoy pasando genial el otro día estoy viendo suecia ucrania que quien me va a decir a mí que iba a disfrutar viendo ese partido y me lo pasé como un niño pequeño o sea espectacular nivelazo en esta en esta eurocopa pues nada gente disfrutad mucho del fin de semana final de la euro también va a estar por ahí la final de la copa américa con brasil argentina que pena que aquí no se pueda ver porque bueno en el twitch de ibai que se puede ver me parece lo ve se ve la imagen no se ve la imagen pues me tendré que meter al twitch de ibai ahí lo merece buen fin de semana a